Música Hay que venir a las exposiciones porque es una manera de que el productor nos vea que estamos vivos, que estamos bien y bueno, mostrando productos nuevos como siempre, nosotros avanzando, poniéndole el hombro al país como siempre nos ha hecho y nosotros al productor nos acompaña siempre y en esta también tenemos que estar. Está faltando una pata nomás, que es la financiación, todo lo demás está, porque yo no sé, pero mira, yo he estado siempre en esto y te puedo decir que la cosecha que veo este año, muy pocas veces la he visto, tan generalizada, digamos, salvo algunos casos puntuales, pero veo, te digo la verdad, una cosecha muy buena, noto en el productor mucho optimismo, es decir, que lo principal es el factor fundamental para que compre maquinaria. Bueno, por eso estamos acá y vamos a tratar de, por todos los medios, le buscaremos los negocios, los concesionarios están muy bien, porque la red de concesionarios Pauni debe ser una de las más fuertes que hay, así que yo creo que este año va a ser un año que vamos a estar mejorando la performance del año pasado seguramente. Bueno, hoy presentamos, por ejemplo, el tractor de 380 HP, que está ahí con un hidráulico especial, con las exigencias que tienen hoy las sembradoras y bueno, esa es un poco la vedette de hoy de la fábrica y por supuesto que los tractores que siempre hicimos sean mejor año a año, porque la tecnología hay que ir a la par de lo que van los demás. Y bueno, estamos ya hoy, es un tractor competitivo a todo nivel, es decir, lo que tenemos que esperar que solamente los productores decidan a la compra, y creo que va a ser un año bueno. El día de ayer y hoy, la verdad que es muy, muy interesante, muchas consultas firmes, gente realmente interesada en querer renovar su maquinaria, en ir creciendo, agrandándose, la verdad que es muy importante estar en contacto con el productor, saber sus necesidades, escucharlos, ver en qué se puede mejorar de la fábrica, y buscar las herramientas para que puedan adquirir a un tractor nuevo. Bien, podemos hacer un breve repaso de las unidades que han traído, y después vamos a terminar en la novedad. Así es, bueno, hemos traído toda la línea PAUNI, arrancando con el tractor viñatero, que es de 80 caballos, un producto nuevo que se largó a fines del 2018, estamos desarrollando toda la región de Cuyo, que no, PAUNI no estaba incorporada ahí por cuestiones de tamaño, teníamos el tractor de 80 caballos y 100 caballos, pero no estábamos a las dimensiones para dichos cultivos. Todo lo que es Cuyo y el sur, todo lo que es el Valle Rionero y Neuquén, esa es un poco la idea. Después seguimos con toda la línea 3. Eso ya está listo, listo a partir de este año. Después estamos trabajando la gama completa de PAUNI, de 80 y 100 HP, con motor MWM y transmisión Carraro, son motores 4 cilindros, motores sencillos, rústicos, todo mecánico, y después saltamos la línea Evo, que tenemos de potencia de 120 caballos, en la serie asistido, tractor convencional, y de 200 caballos hasta 310 caballos, lo que es toda la línea articulada. Estamos lanzando aquí mismo en Expo Agro, un producto nuevo, que es el más grande de la familia PAUNI, que está hecho en base a un 710, que es el tractor de 310 HP, con un motor aún mayor, que le da 50 HP más. Eso se debe a requerimientos, a la gente que, los agricultores, van desarrollando, van creciendo, cada día los trenes de siembra son mayores, necesitan mayor potencia, mayor peso, principalmente la hidráulica, hoy en día las sembradoras grandes, tienen un requerimiento hidráulico impresionante, más de potencia. Entonces, un poco de esos 50 HP, es para estar un paso más adelante, y poder hoy en día decir que podemos tirar cualquier sembrador del mercado. Tenemos la red más grande del país, con más de 100 puntos de ventas, la verdad que estamos muy agradecidos. Hoy financiación propia de la fábrica es muy complicada, porque tenés o financiado o producís. Entonces, la fábrica está volcada a producir y generar tractores. Financiación propia es algo acotado, con cheques, algo mensual, así que dependemos mucho de nuestras redes concesionarias, que ellos mismos son los que le ponen el pecho, podríamos decir, para salir a financiar de forma directa. Y si no, con crédito bancario, que estamos trabajando exclusivamente aquí en Expo Agro, con un crédito del 25%, por el 100% del tractor, con el Banco Provincia de Buenos Aires, que hoy es la joya, podríamos decir, de Expo Agro.